Continuando, acelerando el 31 de diciembre aquí va a bailar la Mari Chuy con Chambita oye como va a bailar me baila que chupurrita la banda la hace y la batuta? que gusto! y ahí sale la batuta tope, 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 tope que le entró calor mucha ropa todos los caras compadre nos gusta y los hermanos Flávez donde quedaron? no pasaron migración nada esta va a ser lindo stripping es re lindo esto la banda esta es la pucci vamos, vamos, vamos frianas es llamada de coche frianas es llamada de coche este es la pucci que ni la van a salir a tu papá no después después cuando sea la tope no 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 ¿Qué le vamos a matar a la gente de Carmen? ¿Qué le vamos a matar a la gente de Carmen? ¿Qué le vamos a matar a la gente de Carmen? ¿Qué le vamos a matar a la gente de Carmen? ¿Qué le vamos a matar a la gente de Carmen? ¿Qué le vamos a matar a la gente de Carmen? ¿Qué le vamos a matar a la gente de Carmen? ¿Qué le vamos a matar a la gente de Carmen? lo van a ver 300.000 personas yo lo que quiero decir es a todos los que nos están viendo en este momento gracias y a tu familia de donde estas? yo soy 100% Chalatenango la gente Chalate que le van a decir? bueno la gente Chalate espero que les estén pasando muy bien en nuestro departamento yo estoy acá en San Francisco California y les mando un saludo a todos los Chalatecos oh pelo y ustedes su gente del Carmen? a la gente del Carmen especialmente a Rando a Tute a la Gacela entonces esperame que vamos a llegar y cuando lleguemos nos vamos a ir al río a chumar oiste? te va a mandar a fregar a la Zara pero va? y si con la Zara estamos? ahi vive ahi vive la Zara ahi vive la Zara ahi esta bien y a a carcoma carcoma? carcoma? seguiste las hechazas que cuando yo llegue todavía vas a estar mas o menos una arruga ah? una arruga de carcoma mira no tracoles carcoma de dominguez carcoma de dominguez ahi esta bien 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 un saludo para la gente del Dulcenombre ahi el Dulcenombre y todos mis 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 seguidores ahi ves con esta modelito eh ahi 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 mi sabidá y a yo debo mi chocolate igual y a la galón ahi mi hermano mi hermana enfóquela no haya amigo que más tarde dijo vaya quería ¡saludos! mas tarde dijo mas tarde como estan dormidos nos regalamos al próximo amigo ¡Gracias por ver!